Un saludo muy especial a los maestrantes de Gerencia en Salud para el Desarrollo Local. Vamos a iniciar con la revisión del módulo de Supervivencia y Rentabilidad. Sobrevivir hoy para crecer mañana para sobrevivir en el futuro. En este módulo abordaremos elementos claves para mejorar la gestión de las empresas de salud. Este módulo contiene cuatro unidades. En la primera unidad vamos a revisar la gestión de la calidad de las empresas de salud, sus estrategias o las estrategias que deben implementarse para la supervivencia y su rentabilidad. Para analizar el contenido de esta unidad, revisaremos por un lado algunas conceptualizaciones básicas, el nuevo concepto de las empresas de salud, revisaremos los indicadores de gestión y los estándares de calidad. Este es el contenido de nuestra unidad 1. ¿Qué pasa hoy con los hospitales? Todos los hospitales en esta nueva corriente deben transformarse. Pasar a ser de hospitales subsidiados a ser autosuficientes, independientemente de que sean públicos o que sean privados. Históricamente les conocemos en la parte pública como entidades. Hoy hablamos de empresas de salud. Pasar de ser entidades ineficientes a ser empresas eficientes. ¿Cómo lograr este salto tan importante, cualitativo en estas entidades, en estas empresas? Definitivamente dos caminos. Buscar la calidad de los servicios de salud y la rentabilidad en aquellos que tienen fines de lucro. Cuando una empresa de salud se ve amenazada, una empresa de salud como cualquier otra empresa se ve amenazada en el momento en que sus factores, estos seis factores muy importantes, están en riesgo. ¿Cuáles son estos factores? Cuando el producto o el servicio, en nuestro caso, está en peligro. Cuando hay problemas de mercado, problemas en la tecnología, en el capital, en el personal o a través de la competencia. Cuando cualquiera de estos factores se encuentran amenazados, la empresa de salud tiene un riesgo, un riesgo muy grande que tiene que enfrentarlo. ¿Qué hacer frente a una crisis? Eso es parte de la temática que abordamos en la unidad 1. En primer lugar, la recomendación es identificar qué tipo de crisis atraviesa la empresa. ¿Es una crisis coyuntural propia de una situación específica? ¿Es una crisis que obedece a la estructura propia del sector salud? ¿O es una crisis específica por un asunto muy concreto de nuestra propia empresa? Es importante, en el momento que nosotros empezamos a hablar de rentabilidad, en el momento que empezamos a hablar de sobrevivencia, tener muy claro de qué se trata la empresa de salud. Decimos que un hospital es una empresa de salud de alta rentabilidad social, pero cuida su sostenibilidad financiera. Sin importar su tamaño, tiene características científicas, técnicas, administrativas y económicas. Es muy importante este concepto de alta rentabilidad social, especialmente en el campo público y también privado. Pero, llámese privada o pública, se debe cuidar la sostenibilidad financiera. Bajo esta óptica, nosotros en un hospital tenemos objetivos básicos, el gerente tiene objetivos básicos. Hay prioridades gerenciales y hay decisiones gerenciales que hay que tomar. Cuando hablamos de los objetivos básicos gerenciales, estamos hablando precisamente de la supervivencia, de la rentabilidad y del crecimiento. Cuando hablamos de las prioridades gerenciales, es interés fundamental del gerente el tema de los ingresos, la eficiencia del uso de los recursos, el control de los costos y de los gastos. Para ello, debe tomar decisiones gerenciales. ¿Qué tipo de decisiones? Habrán decisiones que corresponden a la operación, otras decisiones relacionadas con el financiamiento y otras relacionadas con la inversión. La otra pregunta y respuesta que enfrentamos en la unidad 1 es hablar precisamente de qué depende la competitividad del hospital. En términos muy generales, podemos decir que sin una planificación estratégica fuerte, la situación de nuestra empresa de salud corre mucho riesgo. Por eso, esa competitividad depende del hilo conductor que nosotros tracemos en el momento que hacemos nuestra planificación estratégica. De los planes de desarrollo sostenibles que tenga nuestra empresa, es decir, nuestros planes operativos. De la organización y procesos bajo parámetros de calidad. Y, obviamente, de los recursos y del presupuesto apropiado. La competitividad también tiene relación directa con los recursos humanos calificados que tenga esta empresa de salud. Con la evaluación de la gestión. Hemos subrayado el tema evaluación de la gestión precisamente porque en este módulo abordamos dos temas importantes que tienen que ver con la evaluación, con la medición, a través de los indicadores de gestión de los estándares de calidad. Esta competitividad también está relacionada con la retroalimentación constante, con la disciplina de investigación y con la ética como un marco de referencia. Sobre estos pilares debe crecer la empresa de salud. En esta unidad ponemos mucho énfasis en el tema de los indicadores. Pocos factores, decimos, dice Peter Duquer, pocos factores son tan importantes como la medición para el perfecto funcionamiento de las organizaciones. Cuando hacemos gerencia, nosotros tenemos que tener muy claro este concepto. ¿Qué debo medir? Y convencernos de que solo lo que se mide se puede administrar. Solo lo que se administra se puede mejorar. En conclusión, solo lo que mido puedo mejorar. Si nosotros queremos que nuestra empresa sea altamente competitiva y que siempre estemos caminando hacia la excelencia, la medición será nuestra mejor estrategia para poder alcanzar nuestros logros. La pregunta que a continuación nos hacemos siempre será, ¿qué se debe medir en salud? Es importante medir la accesibilidad y la oportunidad, la calidad técnica, la satisfacción del usuario y el riesgo de la atención. Para eso, en el módulo hemos planteado algunos indicadores de gestión, cuyas características fundamentales siempre serán la fiabilidad, la validez, la sencillez, la comparatibilidad. Cualquiera que haga la medición, el resultado siempre debería ser el mismo. Porque la evaluación del indicador tiene que ser absolutamente objetiva. Como decimos acá, absolutamente sencilla, comparable, que todos podamos entender. Entonces, en el desarrollo del módulo hacemos algunas propuestas para empezar a construir indicadores. Indicadores cuyo marco normativo tiene que ver con la estructura, con los procesos y con los resultados. Dentro de la estructura se plantean indicadores que miden la disponibilidad y la accesibilidad. Cuando hablamos de procesos, hay una batería de indicadores que nos ayudan a medir la extensión y la intensidad de uso de los servicios de salud. La utilización de los mismos, la productividad, el rendimiento, la calidad. Y en el contexto de los resultados podemos medir los niveles de cobertura, la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Este es el marco normativo, el marco operativo, perdón, en el que se desenvuelven los indicadores. Entonces, nosotros como gerentes en salud debemos trabajar mucho justamente para desarrollar estas destrezas de poder medir lo que pasa en nuestras unidades de salud bajo estos parámetros. En el día proponemos una ficha técnica que se maneja mucho especialmente en el Ministerio de Salud, por ejemplo, en Perú o en Colombia. Están definidas ya fichas técnicas como modelos para trazar los indicadores. En estas fichas nosotros vamos a encontrar parámetros fundamentales como la definición y el objetivo, la forma como se calcula, la unidad de medida, el nivel de desagregación del indicador, es nacional, es regional, es provincial, la normativa vigente, alguna observación, la periodicidad, si es que es un indicador anual, semestral o mensual. Entonces, el gerente en salud, en base a estas fichas puede empezar a construir los indicadores que a él le interesa medir. Los más comunes, los usuales, cuando tratamos de evaluar la atención médica, para nosotros es muy familiar la medición, por ejemplo, de índices de mortalidad, índices de mortalidad en urgencias, índices de muerte inesperadas, tasas de mortalidad, tasas de mortalidad, tasas de mortalidad por cáncer, índice de cancelación de cirugías, el índice de reingresos, por ejemplo, en el área de urgencias, índice de eventos adversos asociados a medicamentos, los índices de satisfacción del usuario, índice de infecciones asociadas a los cuidados de la salud, los índices de infecciones de heridas quirúrgicas, por ejemplo, toda esta cantidad de indicadores, de hecho, que nos van a ayudar a garantizar una mayor seguridad del paciente en el momento en que el gerente en salud puede involucrar a todo su equipo a tener esta cultura de medición permanente. El proceso de medición también es bastante sencillo. Partimos precisamente de líneas base, nos proponemos metas y planteamos indicadores para ir mirando el comportamiento de lo que estamos proponiendo, hasta llegar a tener el resultado esperado, medir el nivel de desempeño en base a lo que nosotros nos hemos propuesto. En la guía ustedes van a encontrar ejemplos, unos ejemplos de cómo ir estableciendo este proceso de medición, desde la planificación, la construcción de la ficha técnica y la evaluación como tal. Aquí tenemos, por ejemplo, la medición de la oportunidad en las citas médicas. Vamos monitoreando el comportamiento de cada mes, tenemos el promedio de estos comportamientos a nivel semestral, tenemos un promedio anual y eso comparamos con nuestra línea base. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos diciendo que el nivel de oportunidad de citas médicas como promedio anual es de 2 días .81. La meta, la línea base que se había propuesto, perdón, es de 2.8. Entonces, si es que esa oportunidad es menor que 1, será excelente, de 1 a 2 días será aceptable, de 2 a 3 será regular y si es que esa oportunidad es de mayor en 3 días, obviamente tendremos un rendimiento deficiente. Entonces, un poco de esto se trata el tema indicadores. Creo que en todo el proceso de estudio, algo ustedes han revisado sobre este tema. Acá lo retomamos con toda una metodología muy práctica para que ustedes, estimados maestrantes, puedan armar los indicadores que cada unidad de salud lo necesita. Por el otro lado, también en la unidad 1, nos hemos preocupado de trabajar sobre el tema de los estándares, que son elementos diseñados para la mejora continua, del cuidado de la salud, enfocados al mejoramiento continuo de estructuras, procesos y resultados. De hecho, los estándares, como ustedes conocen, son el corazón de un proceso de acreditación. Recordamos que estamos enfocando el comportamiento de una empresa de salud que busca la supervivencia, su rentabilidad y su desarrollo. Y uno de los pilares, decíamos, para alcanzar estos grandes objetivos son estas mediciones que las podemos hacer tanto a través de los indicadores como de los estándares de calidad. Hay mucha literatura, hay mucha literatura hoy sobre estos estándares que usted lo puede revisar en las lecturas que hemos recomendado. Nosotros, en las lecturas recomendadas, vamos a ver algún material sobre qué es lo deseable, qué es lo óptimo, por ejemplo, en el campo de los recursos humanos. Qué es lo óptimo que debe tener una empresa de salud en el tema de su infraestructura, de su equipamiento, de sus procesos, de sus costos. Entonces, invitamos a los maestrantes a revisar esas metodologías propuestas en estándares que se manejan acá en nuestro propio país. Colombia tiene una muy buena experiencia en este campo. También el sistema de salud en Perú está muy bien desarrollado, todo este sistema de medición y de estándares de calidad. En su material usted va a encontrar, como decíamos, estándares tanto de Colombia como de Perú para la atención ambulatoria, para la atención hospitalaria. En nuestro país, por ejemplo, tenemos muy bien diseñado el tema de muerte materna. Les motivamos a revisar la normativa nacional para licenciamiento, todos los componentes y el nivel óptimo que necesitamos en los recursos humanos especialmente. Entonces, esta primera unidad que hemos comentado nos ayuda muchísimo en el fortalecimiento de nuestras empresas de salud, en desarrollar nuestra capacidad gerencial para poder ser gerentes de verdaderas empresas que están en el mundo de la competitividad. Ese es el gran objetivo que se ha diseñado para el nivel uno, perdón, para la unidad uno. Luego pasamos a trabajar en la unidad dos, en la que hemos desarrollado algunos componentes de lo que es la administración financiera en el sector salud. Esta unidad tiene a sí mismo conceptualizaciones básicas. Hay un abordaje de la gestión presupuestaria, de la gestión contable y el análisis financiero. Es importante comentarles y decirles que una de las falencias más grandes que tenemos en el sector salud es cuando nuestro gerente tiene una visión eminentemente sanitaria y muchas veces se vuelve un poco preso en la parte financiera de su equipo. Y eso es muy peligroso, muy peligroso porque a veces estamos secuestrados y nuestras decisiones no pueden ser fluidas precisamente porque tenemos un equipo financiero que muchas veces no juega al mismo ritmo o no tiene los mismos objetivos que quiere el gerente en salud. Por eso es muy importante que en esta maestría abordemos estos temas de la administración financiera en el sector salud. Obviamente no intentamos hacer que se vuelvan contadores ni algo por el estilo, pero sí tengan conceptos básicos, orientaciones generales, fundamentales en el manejo del área financiera. Dentro de las conceptualizaciones, como decimos, debe tener una formación integral. A pesar de que la administración financiera es una responsabilidad del jefe financiero, es indispensable conocer los elementos básicos para una toma de decisiones cuando se trata de administrar las finanzas. ¿Qué es la administración financiera? Planificar los recursos económicos, buscar los recursos, usarlos en forma óptima, cumplir con compromisos económicos, reducir riesgos, incrementar el valor de la organización, considerando la permanencia y el crecimiento en el mercado. Esos son parte de los grandes objetivos que tiene la administración financiera. Y seguimos con ello. El gerente de una unidad, conjuntamente con su equipo financiero, siempre tratará de buscar oportunidades, de gestionar inversiones, de administrar el presupuesto, de maximizar las utilidades, especialmente en la parte privada, el controlar los recursos, el determinar la viabilidad de las fuentes. Para esto, el gerente tiene que tomar decisiones. Como decíamos al principio, habrán decisiones que tengan que tomarse en el campo de la inversión, del financiamiento, de la operación, de las utilidades. El contenido de cada una de estas decisiones usted va a encontrar definido en su guía. Decisiones de inversión, es decir, aquellas orientadas al destino de los recursos disponibles para la adquisición de activos. Las más importantes son de tipo estratégico, ya que determinan el tamaño de operación de nuestra organización. En algún momento deberá tomarse decisiones de financiamiento. Habrá que responder las preguntas, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento más adecuadas? ¿Cuál es el horizonte de financiación? ¿El corto o el mediano plazo? ¿Los activos serán propios? ¿Serán alquilados? También habrá que tomar las decisiones de operación relacionadas con los mercados, con políticas de precios, con políticas de servicio, con el volumen de activos que deben estar en operación. En la parte privada, se deberán tomar decisiones sobre las utilidades, es decir, aquellas orientadas a los destinos de los dividendos que serán repartidos entre los accionistas. Estas se aplican, como decíamos, fundamentalmente en las empresas con fines de lucro. En el campo público, la gestión financiera está claramente regulada en el Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas, aprobado en el 2010. En el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, que comprende el conjunto de normas, de políticas, de instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, los gastos y el financiamiento. Nuestra legislación ecuatoriana es bastante generosa en la regulación de todos estos componentes financieros. Los componentes fundamentales tienen que ver con la política y la programación fiscal, los ingresos, el presupuesto, el endeudamiento público, la contabilidad gubernamental y tesorería. Insistimos, esto es un rol que le corresponde fundamentalmente al gerente financiero, al jefe financiero, pero bajo ningún concepto un gerente en salud, un gestor de salud, puede estar ajeno al conocimiento básico general de esta temática. Por ejemplo, en la gestión presupuestaria, el gerente debe conocer, debe saber, leer un presupuesto, elaborar un presupuesto. Considerar el presupuesto como la herramienta que en el campo público, de hecho, es la que más se utiliza, como una herramienta de la gestión financiera, ¿no es cierto? Que no es otra cosa que la expresión numérica de planes, objetivos y metas. Es muy común pensar que el presupuesto solamente es una presupuestación de ingresos o de gastos. El presupuesto tiene obligadamente que estar ligada a una planificación. Como decimos en este concepto, para nosotros el presupuesto tiene que ser visto como esa expresión numérica de los planes, objetivos y metas. Una de las falencias que tenemos en nuestros sistemas es precisamente que el planificador o el área de planificación va por un lado y el área financiera va por otro lado. Acá, necesariamente necesitamos que la planificación y el área financiera hablen un mismo idioma. Que todas las metas, los objetivos que se plantean, deban estar debidamente financiados. Es importante que el gerente en salud sepa cuáles son los principios presupuestarios. Los más importantes, la universalidad, la unidad, la programación, el equilibrio presupuestario. ¿Qué significa eso? Que el presupuesto de ingresos tiene que ser igual al presupuesto de gastos. Los presupuestos son plurianuales porque hay algunos proyectos que no se van a terminar en un año y por lo tanto el presupuesto tiene que estar en capacidad de garantizar que se pueda terminar la ejecución de un proyecto. En el presupuesto, uno de los principios tiene que ver la eficiencia, es decir, el uso adecuado de los recursos. Yo debo planificar y debo organizar mis gastos estimulando la eficiencia. La eficacia, el presupuesto me debe ayudar a obtener resultados. Tiene que ser absolutamente transparente y tiene que ser flexible. El presupuesto no es una camisa de fuerza. Muchas veces se acostumbra con frecuencia escuchar que la gente del área financiera siempre le dice al gerente esto no se puede, no hay presupuesto. Es probable que así sea, pero también es cierto que el presupuesto como uno de sus principios está la flexibilidad. Para eso son precisamente las reformas presupuestarias que tienen todo un marco normativo que permite su viabilidad. El presupuesto tiene un ciclo. El ciclo presupuestario comienza con la programación, luego con la formulación del presupuesto, luego su aprobación, su ejecución y su evaluación. De todos estos ciclos presupuestarios hay que tener mucho cuidado que se manejen en los términos que la ley dispone, en los tiempos y de la forma como así se establece. El presupuesto tiene una estructura. Tanto el presupuesto de ingresos como el presupuesto de gastos tienen un conjunto, ¿no es cierto?, de características para los ingresos o los gastos corrientes, los ingresos o los gastos de capital y también los gastos operativos o, perdón, los gastos e ingresos financieros. Esta es la estructura básica que tiene todos los presupuestos. Aquí podemos ver un ejemplo del presupuesto general del Estado en donde nosotros podemos visualizar los ingresos permanentes, los ingresos no permanentes, el financiamiento identificado. Esta estructura de ingresos y este total de ingresos, respetando el principio presupuestario que habíamos hablado del equilibrio, debe ser exactamente igual al presupuesto de gastos. Ahí tenemos igual los gastos permanentes, los gastos no permanentes y los requerimientos de financiamiento. En este caso, como ustedes pueden observar, el total del presupuesto de ingresos tiene que ser igual al total del presupuesto de gastos para que nuestro presupuesto esté debidamente equilibrado. Dentro de los ingresos permanentes, la estructura establece, por ejemplo, en el presupuesto general del Estado, asignaciones, perdón, los rubros de ingresos como impuestos, las transferencias y donaciones, tasas y contribuciones, rentas de inversión, venta de bienes y servicios y otros. Dentro de los ingresos no permanentes, transferencias y donaciones, venta de activos no financieros. Y dentro de los ingresos por financiamiento identificado, podemos tener el financiamiento público, ventas anticipadas, cuentas por cobrar, recuperación de inversiones. De la misma manera, por el lado del presupuesto de gastos, nosotros tenemos gastos permanentes, aquellos relacionados con los gastos de personal, la compra de bienes y servicios, transferencias y donaciones, gastos financieros y otros gastos corrientes. Y también tenemos un grupo de gastos no permanentes, dentro de los cuales tenemos las transferencias y donaciones, obras públicas, bienes de larga duración, gastos de personal para inversiones y otros gastos de inversión. Y finalmente, un grupo de gastos relacionados con requerimientos de financiamiento, como amortización de deuda y pasivos corrientes. Eso es la estructura que todo presupuesto del sector público de la institución, no importa su tamaño, debe tener. Para un gerente en salud, es muy importante, por ejemplo, el poder entender cómo es un estado de situación presupuestaria, una cédula presupuestaria, porque esa es la herramienta con la que puede realizar toda su gestión. Cuando el fiesto financiero le da a usted una cédula presupuestaria, usted como gerente tiene que poder leer, leer e interpretar y entender el contenido de esa cédula presupuestaria, que es algo muy simple. En la cédula, la estructura simplemente tiene el número de la partida, la descripción del gasto de esa partida, tenemos una asignación inicial, cuidando el principio que decíamos de flexibilidad, ese presupuesto inicial puede ser modificado a través de reformas, ya de traspasos en más o en menos. Esa diferencia entre lo asignado y lo modificado nos da como resultado el presupuesto que está vigente. Luego tenemos el compromiso, es decir, todo gasto que nosotros queramos hacer tiene que ser previamente comprometido. Sabemos que en nuestra legislación absolutamente nadie puede comprometer recursos si no están respaldados, si no están financiados, si no existe la correspondiente partida presupuestaria que pueda permitir ese gasto. Luego tenemos el devengado, que no es otra cosa que el momento en que nosotros recibimos el bien o recibimos el servicio, nosotros ya hemos generado una obligación. Aunque no hayamos pagado, ese gasto para nosotros se constituye ya en un devengado, porque ya prácticamente recibimos el bien, recibimos el servicio, hicimos la contratación. Luego viene la columna de pago, cuando es ya efectivamente lo que hemos pagado, y simplemente luego tenemos el saldo por devengar y el porcentaje de ejecución presupuestaria que nos permite ir midiendo poco a poco cómo vamos nosotros ejecutando ese presupuesto. Entonces, cuando el gerente en salud tiene que monitorizar en forma mensual el comportamiento de su plan financiero, el comportamiento de su presupuesto, porque parte de la evaluación, especialmente en el campo público, parte de la evaluación que le hacen al gerente es el nivel de ejecución presupuestaria, que no es lo más óptimo, ciertamente, sin embargo, es un elemento que es importante considerar. Cuando nosotros habíamos revisado el módulo de costos, decíamos que si nosotros queremos evaluar el manejo eficiente de recursos, realmente no es por el lado de la ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria solamente nos ayuda a medir cómo hemos ido cumpliendo con la planificación que nosotros hemos trazado, pero eso no necesariamente garantiza un buen uso de recursos. De ahí que siempre apostamos a una evaluación más efectiva a través de una evaluación de costos. Sin embargo, en el sector público es una obligación que todo gerente en salud deba responder por los recursos que se le asignan a través de un presupuesto. El otro tema que es muy importante considerar y que lo estamos enfocando en esta unidad 2 tiene que ver con la gestión contable. Este también es un tema que prácticamente está delegado casi exclusivamente al área financiera. Pero es importante, y la guía así lo conceptualiza, considerar elementos básicos que todo gerente en salud debe tener. La contabilidad, su objeto es generar información que permita el conocimiento del pasado y el presente de la realidad económica con el fin de hacer posible la toma de decisiones para el futuro. Es fundamental. Lo más importante para un gerente realmente es un poco entender el tema de los estados financieros. Como decíamos al principio, no es el objetivo que se vuelvan contadores, no, pero sí que puedan ser capaces de interpretar lo que significa un estado financiero. El estado financiero es un registro de información financiera fiable, imparcial, accesible, debidamente estructurado, que refleja la realidad económica y financiera de la empresa, con el fin de dar una visión clara y objetiva de la situación de la misma. Los estados financieros más comunes, más usuales, son el balance general, el balance de resultados, el estado de flujo de efectivo. El objetivo de los estados financieros, como habíamos ya comentado, fundamentalmente el análisis de la realidad económica de la empresa nos permitirá tomar decisiones acertadas. Una vez que nosotros conocemos, estudiamos la verdadera situación que tiene la empresa. Entonces, el objetivo siempre será orientado a la toma de decisiones gerenciales. Cuando nosotros hablamos del balance general, este muestra la situación financiera de la empresa a una fecha determinada. En este balance general, nosotros vamos a tener las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas de patrimonio. Para el personal sanitario, muchas veces estos términos se vuelven un poco raros, un poco extraños. Sin embargo, en la guía hemos tratado de ponerlos en una forma muy simple para hacerlo amigable. Y siempre decimos, el activo es todo lo que tiene la empresa. El pasivo, lo que debe la empresa. Dentro del activo, nosotros siempre vamos a tener cuentas como el activo corriente, los activos fijos, dentro de los pasivos, así mismo pasivos corrientes, pasivos de largo plazo. La relación entre lo que tengo y lo que debo me da la situación actual de mi empresa. Nosotros, insisto, no vamos a desarrollar los estados financieros, pero debemos saber estas cosas básicas. Que este balance general me refleja la situación financiera que tiene la empresa. En la guía, nosotros ponemos algunos ejemplos de un balance para que tengan una idea de su estructura. Por el lado del balance de resultados, ahí en cambio estamos relacionando los ingresos y los gastos de un determinado ejercicio económico. La relación de ingresos y de gastos me va a dar el resultado. ¿Qué pasó con mi empresa al final del año? ¿Hubo una utilidad o hubo una pérdida? Ya en el análisis financiero mismo, para el análisis es importante la determinación de aspectos cuantitativos y cualitativos. En los primeros se incluyen los índices financieros y de estos índices financieros, dentro de la gestión contable, es muy importante el conocimiento de estos tres que son los más importantes. Conocer un poco índices de liquidez, índices de rentabilidad, índices de endeudamiento. Así como cuando habíamos revisado en la unidad 1, que hablábamos de indicadores de gestión, los índices financieros son exactamente lo mismo. Son indicadores que nos ayudan a evaluar la situación financiera. Entonces, en su guía usted va a encontrar algunos indicadores que ayudan a medir la liquidez de la empresa, la fórmula, cómo se calculan y qué significa cada uno de ellos. Ahí estamos, por ejemplo, cuando hablamos de la liquidez de una empresa, nosotros tenemos como indicadores un indicador que se denomina la liquidez corriente y otro la prueba ácida. ¿Cómo se calcula la liquidez corriente? Simplemente los activos corrientes divididos para los pasivos corrientes. Todo esto, un poco extraño, está tratado en su guía en una forma muy fácil, en un lenguaje sumamente sencillo que usted, estoy segura, no va a tener ningún problema de poder entender. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de estos índices o ratios de liquidez. ¿Qué es un índice de liquidez? Mide la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo. La razón corriente muestra la proporción de deudas en el corto plazo que tienen que ser cubiertas con el activo. Como decíamos, se calcula dividiendo el activo corriente para el pasivo corriente. Decimos que la empresa tiene liquidez si nuestro indicador de esta relación entre activos y pasivos es mayor que uno. Cuando mayor sea este índice, mayor será la capacidad que tiene la empresa de cubrir sus obligaciones en el corto plazo. Y así por el estilo están diseñados los indicadores más importantes que un gerente en salud debe conocer. Lamentablemente en la parte pública muy poco se maneja este tema, tiene mucha trascendencia y mucho impacto en la parte privada, pero no porque no sea importante, sino en la parte pública, sino simplemente en nuestra forma de manejar nuestras empresas de salud públicas. Nosotros todavía estamos solamente trabajando a nivel de presupuestos. Entonces, esa es una limitación que tenemos en la gestión financiera que debemos ir superando. Luego tenemos nosotros la unidad 4, que es de mucha importancia para un gerente en salud. Tiene que ver con la evaluación de la eficiencia de los servicios de salud. Ahí hemos diseñado esta unidad, asimismo con algunas conceptualizaciones básicas. Además, el cómo medir la capacidad instalada de los servicios de salud, la sostenibilidad financiera de estos servicios de salud y una metodología para evaluar la productividad y el rendimiento de los diferentes servicios. Lo estamos enfocando de una forma muy sencilla para que todos podamos asimilar. Cuando hablamos de la capacidad instalada, no es más que el potencial de producción o volumen máximo de producción que se debe lograr durante un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos los recursos disponibles, sean en equipos de producción, instalaciones y recursos. Usted como gerente en salud tiene que conocer cuál es la capacidad instalada que tienen sus diferentes servicios de salud. Así también, como debe conocer cuál es la capacidad ociosa, es decir, aquella capacidad instalada de producción que no se utiliza o que se la subutiliza. Esta representa a la empresa un alto costo financiero, ya que las instalaciones no utilizadas requieren mantenimiento, se deterioran y posiblemente queden obsoletas antes de generar alguna renta. Es parte de la responsabilidad que tenemos como gerentes la medición de estas capacidades instaladas en nuestras empresas. Un concepto importante para hacer esta evaluación es la definición de la tasa de uso de los servicios, la misma que se calcula en base a la división de la producción de los servicios, llámese servicios de emergencia, de consulta, de hospitalización, divididos para la población potencialmente esperada que tiene un hospital. Ahí vamos definiendo tasas de uso, de las cuales también hay estándares para el manejo incluso a nivel internacional. En su guía usted va a encontrar una tablita en la que estamos midiendo la frecuencia de usos de servicios de salud. Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, nuestros diferentes servicios, llamemos la consulta externa. Tenemos la producción que tiene este servicio durante un ejercicio económico, en este caso estamos hablando, por ejemplo, del año 2013, la población que tiene que atender esa unidad médica y como habíamos dicho, de acuerdo a la fórmula de cálculo de la tasa de uso, dividimos esa producción para esa población y tenemos las tasas o los índices de frecuencia de uso de los diferentes servicios. En el primer caso, la tasa de uso de servicio de consulta externa para el ejercicio que estamos comentando es de 1.6, es decir, cada habitante en el año ha usado 1.6 los servicios de consulta externa, 0.149 los servicios de hospitalización y 0.036 los servicios de quirófano. Estas tasas de uso son las que nos van a permitir evaluar luego la capacidad instalada de nuestros servicios. Acá tenemos, por ejemplo, cómo calcular la capacidad instalada de consulta externa. En el ejemplo, planteamos un servicio de consulta externa que tiene las especialidades de medicina interna, cirugía, ortopedia, pediatría y ginecología. Tenemos 16 consultorios asignados, tenemos el número de horas habilitadas durante el año, sin contar obviamente las vacaciones, horas de trabajo para el servicio de consulta externa. Recuerden, cuando trabajábamos en costos, veíamos la importancia de tener una buena planificación del tiempo asignado a los diferentes centros de costo que decíamos en aquella vez o servicios. En este caso, esta unidad médica tiene debidamente identificadas las horas de trabajo para consulta externa de cada una de sus especialistas. Luego tenemos la norma de rendimiento de la consulta, que en nuestro caso prácticamente está definido ya, seis pacientes por hora. En el caso de, por ejemplo, acá se habla de medicina general, seis pacientes por hora. En medicina interna, cuatro pacientes por hora. En base a esa relación, podemos calcular la capacidad de horas habilitadas para consulta externa. Entonces, estamos hablando de que la consulta externa general, en caso de la especialidad, digamos, en caso de consulta general, será de 50.016. Y así vamos calculando la capacidad instalada para cada uno de los consultorios de cada una de las especialidades. Esta es la capacidad instalada que debe responder, en este caso, el servicio de consulta externa. Algo muy similar hacemos para el servicio de hospitalización. Igual, tenemos nuestro servicio de hospitalización, clasificado por las diferentes especialidades. Tenemos el número de camas disponibles en cada una de las especialidades. El promedio de estancia hospitalaria de cada una de las especialidades. El número de usuarios por cama por mes. Luego tenemos el número de usuarios por año. Y en base a esa relación, aquí están todas las fórmulas. Como, en forma muy simple, se van realizando las operaciones. Y vamos determinando la capacidad instalada de cada uno de los servicios de hospitalización. Para el ejemplo que estamos proponiendo, decimos, este hospital tiene la capacidad de tener 8.096 egresos hospitalarios en un año. Eso es muy importante cuando nosotros hacemos la planificación, ir mirando estas capacidades en cada uno de los servicios. Un procedimiento similar tenemos para establecer la capacidad instalada en el servicio de quirófano. Una vez que nosotros hemos establecido la capacidad instalada, podemos ir evaluando el comportamiento de nuestro servicio e ir identificando cuál es la capacidad ociosa que cada uno de ellos va teniendo. Entonces, nosotros habíamos visto en la primera parte del ejercicio, por ejemplo, que en consulta externa la capacidad instalada era realizar 50.016 consultas en el año. Sin embargo, en ese hospital, en esa unidad médica, solo se realizaron 34.519. Por lo tanto, la diferencia se convierte en la capacidad ociosa de ese servicio. En este caso, serían 15.497 consultas que no se llegaron a hacer a pesar de tener una capacidad instalada para que se puedan realizar. Las razones por las cuales no se realizaron son múltiples y ahí viene precisamente el análisis que debe hacer el gerente con todo su equipo para ir mirando. Es un problema de demanda, es un problema de confianza, es decir, múltiples factores que pueden incidir en esa capacidad instalada. De la misma manera, este ejercicio hacemos en todos los servicios, especialmente en los servicios primarios, que es donde se concentran la mayor parte de recursos. Estamos hablando del servicio de consulta externa, el servicio de hospitalización, en el servicio de quirófano. Y nosotros como gerentes, después de hacer este ejercicio que es sencillo, comparando nuestra capacidad instalada versus la capacidad ociosa, si nosotros ya hemos revisado elementos de costo, nosotros ya podemos decir, yo dejé de hacer 29.749 consultas en el año. Si el costo de cada consulta son 10 dólares, yo ya estoy perdiendo en el servicio de consulta externa 297.490 dólares. Y lo propio voy haciendo con todos los demás servicios y puedo ir evaluando, midiendo cuánto de recursos va perdiendo mi unidad por mantener esa capacidad ociosa. Como decíamos al principio, la evaluación, la medición, es lo que a nosotros nos va a permitir corregir cualquier desviación para mantenerlos altamente competitivos como empresas de salud. El tema de la capacidad ociosa, de la capacidad instalada, el tema de costos, todos estos temas a la final terminan como resultado final en el análisis de nuestra sostenibilidad financiera. Las unidades de salud deben ser administradas como empresas, repetimos, por varias ocasiones, de alta rentabilidad social, pero con sostenibilidad financiera. Esta sostenibilidad se expresa a través del análisis de la relación entre los costos de producción de los servicios de salud y la valoración de esa producción, en nuestro caso, usando el tarifario del Sistema Nacional de Salud, si se trata, obviamente, del sector público. Esa relación entre el costo de producción y la venta que sería a través del tarifario del Sistema Nacional es lo que nos va a permitir restablecer en el campo público, fundamentalmente, si es que nuestras empresas de salud se sostienen o no financieramente. De aquí viene un tema importante que es el análisis del punto de equilibrio, es decir, aquel punto o nivel de actividad en el cual los ingresos se igualan a los costos y gastos totales, es decir, el nivel de operación donde la utilidad es igual a cero. Su análisis da una idea del riesgo operativo. Mientras mayores costos fijos tiene nuestra empresa, más alto será el punto de equilibrio. Habrá un mayor riesgo de tener pérdida y o una mayor necesidad de generar ingresos. Si estamos en el sector privado, de hecho, estos elementos son determinantes, pero insistimos que también en el sector público es hora ya de familiarizarnos y empezar a hacer los análisis financieros, porque igual seguimos manejando recursos incluso mucho más, de mucha más responsabilidad social porque son fondos públicos. En una forma gráfica nosotros podemos tener acá el análisis del punto de equilibrio. Ustedes pueden mirar en este gráfico, ¿no es cierto?, está establecido los costos totales, los ingresos totales, el punto en donde se encuentran los costos con los ingresos totales es lo que conocemos el punto de equilibrio. Lo óptimo en el sector público es que lleguemos a ese punto de equilibrio. Obviamente que en el sector privado la idea es llegar a tener un nivel de rentabilidad legítimo teniendo obviamente ese excedente. Su cálculo, en el caso del, para calcular el punto de equilibrio, para ustedes estos términos ya son familiares, el punto de equilibrio no es más que la relación del costo fijo sobre uno menos el costo variable sobre las ventas totales o los ingresos. Son fórmulas realmente muy sencillas de seguir calculando y su impacto es fundamental en la toma de decisiones. También hemos abordado en la unidad 3 en la evaluación de la productividad y el rendimiento, en este caso de todos los servicios. Ustedes van a encontrar una metodología propuesta que propone la OPS y que han asumido algunos países. Entonces, cosas muy simples para ir evaluando cada uno de los servicios. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la evaluación de la consulta externa, en la cual nosotros partimos del índice establecido en la normativa, por ejemplo, de cuatro consultas por hora. Nuestra unidad tiene seis médicos en el día, se elaboran ocho horas diarias, el total de días de consulta en el mes son 22 horas, por lo tanto, las horas contratadas para consulta en este caso son 1,056. Cuando se hace evaluación, es imposible pensar que nosotros vamos a trabajar a un 100%. Siempre se establece lo que la OPS lo llama la actividad sustantiva, es decir, un porcentaje que por n razones siempre se presentan. Siempre se presentan. En este caso, por ejemplo, hemos hecho la propuesta de que ese porcentaje de utilización en actividad sustantiva es un 70%. El servicio de consulta externa como línea base propone realizar, el año parte con 2,000 consultas. Nosotros nos hemos propuesto como meta realizar 2,957, pero solamente se realizaron 2,300, por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento es apenas del 77.7%. Todos los sistemas de evaluación, de medición, como decíamos al principio, tienen como objetivo exclusivamente integrar estrategias de mejora orientadas al mejor uso de recursos, cuidar esa capacidad instalada, disminuir cada vez esa capacidad ociosa para tener una mejor sostenibilidad financiera. El ejercicio que hicimos de evaluación de la consulta externa también lo hacemos para el servicio de hospitalización bajo esa misma óptica, exactamente igual. Lo mismo en su guía, usted va a encontrar la evaluación para el servicio de quirófano. Vamos a encontrar también la evaluación de rendimiento del talento humano. Ahí vamos a tener, por ejemplo, en los servicios de hospitalización, en base a los productos que cada uno realiza, vamos a mirar cuánto rinde, en este caso, el médico, la enfermera, la auxiliar de enfermería, el médico especialista. Por ejemplo, en el servicio de hospitalización, de acuerdo a los cálculos que se van proponiendo, se dice que el rendimiento es del médico general de 2.3% en el servicio de hospitalización. ¿Qué significa? Que el médico dedica 2 horas .3% por cada paciente hospitalizado, 2.4 horas por cada paciente hospitalizado, 5.0 horas de auxiliar de enfermería, 1.2 de médico especialista por cada paciente hospitalizado. De igual manera, para la consulta externa, por ejemplo, decimos, el médico general hace 3.2 consultas por hora, la enfermera asigna 1.7 horas, la auxiliar de enfermería 7, etc. De esta manera, ustedes pueden ir revisando su guía e ir calculando, y lo más importante, ir aplicando a su realidad local estas metodologías de evaluación, de productividad y rendimiento de los servicios de salud. Finalmente, en la guía, tenemos la unidad 4, que está relacionada con los proyectos de inversión en salud. Partimos de igual manera de una conceptualización básica, toda la metodología de elaboración de proyectos, y un poco nos hemos concentrado también a la metodología para presentar proyectos en nuestro país, de acuerdo al modelo de desempleares. Es fundamental, usted como gerente tendrá la oportunidad y la necesidad de presentar proyectos para poder solicitar los recursos. Entonces, en esta guía vamos a encontrar un acompañamiento para la realización de ese tipo de proyectos. ¿Qué es un proyecto? Es una propuesta ordenada de acciones que pretende encontrar solución o reducción de un problema que afecta a un individuo o grupo de individuos y en la cual se plantea la magnitud, características, tipos, periodos de recursos, etc. Esa es una definición un poco común de lo que es un proyecto. ¿Cuáles son los ciclos de vida de los proyectos? El proyecto parte de una idea, pasa a una fase de preinversión, a una fase de inversión y finalmente a la operación. En su guía, usted en una forma muy gráfica, va a encontrar el diagrama del proceso partiendo de esa idea, el nivel del perfil del proyecto, toda la parte de la prefactibilidad, la factibilidad, la formulación de estudios y la evaluación del proyecto. Para hacer un proyecto se necesitan muchos estudios, varios estudios que nos ayuden a medir la viabilidad comercial, la viabilidad técnica, la viabilidad legal, ambiental, económica y financiera para decir sí a esa idea en lo posterior. En nuestro caso, y por ser de interés de los maestrantes, de alguna manera nos hemos dedicado un poco a revisar toda la metodología que SEMPLADES solicita para la presentación de un proyecto. Partimos de una introducción en la que se debe establecer la institución ejecutora, el nombre del proyecto, la localización, el sector de intervención, la descripción, el alcance del documento desarrollado en una forma breve. Luego tenemos los antecedentes como el conjunto de hechos, sucesos y acontecimientos ocurridos anteriormente a la formulación del problema, los cuales sirven para aclarar, juzgar, interpretar la situación que se está investigando. Tenemos la situación actual del sector, el problema o región, es decir, todo un diagnóstico de lo que estamos trabajando. La justificación. En ella se debe reflejar la relevancia que tiene la ejecución del proyecto, enfatizando los siguientes hechos. Evidencias que demuestren la magnitud de la problemática y la necesidad de ser solucionada. Necesidad de corregir o diseñar medidas correctivas que contribuyan a la situación del problema planteado. Un tema relacionado con los beneficiarios. Identificar cuál va a ser la población beneficiaria de ese proyecto. Ya, desagregar por sexo, por etnia, por edad. Los objetivos. En base al análisis real de las capacidades con las que se cuenta, plantear objetivos esperados. Objetivos que determinen cuánto, cómo, cuándo se va a modificar la situación actual y qué tanto va a acceder a la situación esperada. Las metas, que es la cuantificación de resultados que se pretenden alcanzar para el cumplimiento del objetivo en un plazo determinado. Las políticas, entendiéndose como el conjunto de directrices que van a orientar la ejecución del programa hasta el logro de los objetivos. Y luego viene el desarrollo justamente de las estrategias de ejecución, los proyectos que van a formar parte del programa, las inversiones del programa, el presupuesto del programa, los beneficios que genera el programa, luego viene la evaluación de la viabilidad económica y financiera del programa, la competencia institucional, el seguimiento y evaluación del programa, el estudio del impacto ambiental. Estos 17 ítems son los que las empleadas nos recomienda desarrollarlos para presentar un proyecto de inversión con el fin de asignar recursos. Hay muchos ejemplos, hay mucha experiencia ya desarrollada en este campo que es importante que el maestrante los conozca para que en el desarrollo de su gestión, pues, lo pueda aplicar. En estas cuatro unidades, estimados maestrantes, hemos tratado de desarrollar en ustedes estas capacidades fundamentales de un gestor sanitario. Estamos abordando temas de uso del día a día, ¿ya? Y nuestra invitación es para que esta guía sea revisada y fundamentalmente sea aplicada a la realidad, a la realidad suya. Por esta razón, las actividades que se proponen en la evaluación a distancia están orientadas precisamente a que usted, tomado de la mano de la guía, pueda desarrollar estas diferentes actividades. Insistimos, los temas son tratados de una forma muy simple, muy fácil, y usted los va a poder acompañar. Su tutor va a acompañar en la realización de todas sus actividades y usted conoce, pues, que todos los tutores estamos totalmente dispuestos a acompañarles para que el aprendizaje de ustedes, el desarrollo de esas competencias que queremos, cada vez sean más firmes. Estamos muy satisfechos porque muchos maestrantes a estas alturas de la maestría le han tomado mucho interés a esta temática considerando lo útil que son ya en el ejercicio mismo de la gestión. Tratamos de dar un paso más adelante y no hacer solamente conceptos teóricos, sino más bien de mucha aplicabilidad. Aspiramos de que el interés que vimos desarrollar, por ejemplo, en el tema de la guía de economía y salud también se manifieste en este y que todos tengan un excelente resultado y que todo lo que se aprenda sea llevado a la práctica para el fortalecimiento del sector salud, que al final es el reto que nos hemos propuesto desde diferentes aristas, en nuestro caso desde la academia. Muchas gracias. Buenas tardes.